Bueno, según estadísticas de la Procuraduría General de la Nación, de enero a la fecha, más de mil niños, escuche bien, han sido rescatados en la región central del país por diversas causas. De acuerdo con las estadísticas que maneja la Procuraduría General de la Nación, desde el 1 de enero al 28 de diciembre del 2015, son 1.711 menores los que han sido recuperados en la región central del país por diversas causas. Tenemos un total contabilizado de 1.711 niños rescatados para medidas de protección. Esto significa que al ser rescatados y presentados a los juzgados a través de un dictamen psicológico, se puede determinar cuál es la vulneración de un derecho de estos niños, niñas o adolescentes. Pero al mismo tiempo de los rescates que se realizan, también al determinar que hay un ilícito penal del cual un niño, niña o adolescente es víctima, es presentado a la unidad penal de niñez, la cual hasta la fecha lleva 1.044 casos, en los cuales se ha constituido Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia como querellante adhesivo y representante legal de estos niños, niñas o adolescentes que hayan sido víctimas de un ilícito penal en contra de ellos. En relación a menores migrantes no acompañados, Flores asegura que los números superan los 6.800 en lo que va del año. Dentro de las estadísticas de los niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados por la vía terrestre, tenemos hasta el día de hoy 6.869 niños, niñas o adolescentes que han ingresado. Y por vía aérea tenemos 2.744 casos. En otro de los datos que maneja la PGN es que a lo largo de los 5 años de existencia del sistema de alerta Alba Kenneth se ha logrado recuperar a más de 14.000 niños y niñas y adolescentes, que equivale el 80% de las alertas activadas. Cuando la información se produce, TN23 se la comunica. Con imágenes de Pedro de León, reporta Iván Pérez.